Hoy con el Colegio de Farmacéuticos y se ha sumado la provincia, estamos haciendo una jornada de eliminación de medicamentos vencidos. Se está haciendo en los seis centros de salud municipales, en cuatro centros provinciales y en puntos móviles. Uno es este, en la Plaza Alvear, otro en la Rotonda del Indio y el otro en la Plaza de Mayo. De nueve y media a doce. En los centros de salud municipales se va a seguir recibiendo medicación vencida. Estamos hablando de medicamentos domiciliarios. Están incluyendo comprimidos, jarabes, óvulos, cremas. No se va a recibir elementos cortopunzantes como pueden ser jeringas o agujas o bisturíes, ni pañales ni gases. El impacto de desechar mal los medicamentos vencidos o en desuso tiene un doble sentido. Uno ambiental que contamina el ambiente y otro el sanitario. El ambiental, porque si lo desechamos a través del inodoro o el caño, contaminamos la vida acuática, contaminamos las aguas, se mueren microorganismos fundamentales para el ecosistema. Y si lo quemamos, también contaminamos el ambiente, o si lo enterramos, contaminamos los suelos. Incluso los recicladores que trabajan en los basurales pueden intoxicarse con ese tipo de medicamentos. Los animales también. Y en la cuestión, digamos, en las casas, limitamos todo lo que es automedicación, intoxicación con medicamentos que por ahí no nos damos cuenta que estuvieron vencidos y los podemos llegar a tomar. La no acumulación de medicamentos en los domicilios es muy importante. Esta acción, en conjunto con municipalidad y provincia, la vamos a repetir más cerca de la primavera, cuando haga menos frío. Y invitamos a la gente al menos a controlar dos veces al año los botiquines, que nos parece interesante, como para generar esa limpieza y ese descarte responsable.